Estamos haciendo la caminata de aclimatación para el toco, ahí está el objetivo, venimos modo turista hoy día con un tour y aquí está el grupo caminando. Vamos a comenzar el ascenso por la cara azul del toco. ¡Gracias! Música Música El toco, el 5600, indican Kauri Huríques, la vista de la Patrona Verde. Música Estamos en la laguna Lejía, hoy día nos toca volcar Láscar que está allá, haciendo un desayuno en este bonito paisaje, así que en un rato más partimos. Música 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 Ha llegado el cráter, Música 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 Bienvenido a la cumbre Gracias por ver el video